Hola, bienvenidos, les dejaré por acá la segunda parte del capítulo número 41 de Visa para tus sueños. Es una emocionante novela. Lola al ver la pelea que había entre Jigs y Clar le dio un dolor en el pecho y se fue contra el piso. Se la llevaron para urgencias porque se puso muy mal. Clar llama a su novia Lía para decirle que tienen que posponer la súplica porque su abuela está enferma. Pues Lola tuvo un derrame cerebral debido a la tensión que vivió con la pelea entre Jigs y Clar. Pero el que empezó todo esto fue Jigs. Clar estaba muy tranquilo y decidido hablar pacíficamente con Jigs. Jigs regresará a Filipinas, Runa la madre de Lía le pide que le dé un fuerte abrazo de su parte a su hija. Ese tipo de abrazo que ella nunca ha podido darle. Jigs de fastidioso le dice a Clar que lo que sucedió fue toda su culpa. A lo que Clar le dice, ese es tu problema que siempre le echas la culpa a los demás y tú nunca tienes nada que ver con lo que haces. Aquí el que más tuvo la culpa fuiste tú porque yo estaba tranquilo. Clar se queda cuidando a Lola y le dice que él no quiere verla sufrir, que se siente realmente triste. Él la toma de la mano y le dice a Lola que ella ha sido como una madre para él, que siempre ha estado en los momentos más difíciles como también le ha dado alegrías. Que lo siente demasiado, en ese instante ella abre los ojos y le pide disculpas. Tita le dice, no tiene de qué disculparte hijo. Clar, hiciste lo que tenías que hacer, no hiciste nada malo. En otro momento Clar abraza fuertemente a Lía. Se siente muy mal por lo sucedido, pero él la verdad no es culpable. Yix lo provocó. Tita llega a Filipinas y ve a su hijo Yix bebiendo, lo regaña y él dice, mamá, estás aquí para regañarme. Él empieza a tirar botellas y todo al piso y le dice, así es como me encuentro. Ella le dice, cálmate por favor. Y lo abraza. Lía le dice a Clar que ella ya no entiende a Yix. Que él no es una mala persona, pero que debido a su comportamiento ya no le entiende. Que ella se preocupa por él porque es un ser humano y pues algún día fue cercano a ella. Nuevamente Clar le dice a Lía que pase lo que pase, él está ahí para protegerla. Hasta del temor y hasta de Yix, que no permitirá que Yix le haga daño. Lola al salir del hospital le dice a Clar y a Yix que si se quieren matar que lo hagan, pero no en su casa. Y que por favor le pide a Clar que paren la situación tan tensa ya. Y de esta manera finalizamos la segunda parte. Que tengan un excelente y bendecido martes. Un abrazo, lo mejor de lo mejor para cada uno de ustedes. Hasta la próxima ocasión. Bye bye.